Que hay que recortar todo el gasto militar. Gastos militares para escuelas y hospitales. Gastos militares para escuelas y hospitales. Yo voy a hablar de una de esas alternativas que planteamos al tema del gasto militar y que tiene ya bastantes años de historia. Es la objeción fiscal, que esencialmente consiste en traer una parte de los impuestos directos que pagamos, porque de los indirectos es bastante complicado, por no decir imposible, la parte destinada al gasto militar. La objeción fiscal al gasto militar se lleva practicando en algunos sitios desde el siglo XIX, que hubo personas que decidieron en determinados momentos de la historia negarse a pagar la parte de sus impuestos destinada al mantenimiento del ejército. La objeción fiscal consiste en el momento de hacer la declaración de la renta, en detraer de lo que nos sale bien a pagar o bien a que nos devuelva el Estado, la parte de gasto militar que pagamos como ciudadanos. Lo que queremos dejar claro es que se puede hacer si no aceptamos el borrador que nos ha empezado a mandar Hacienda esta misma semana. De hecho, si veis por las redes sociales, ha empezado a rular un mensaje de no firmes el borrador en contra de lo que parece firmar el borrador a Hacienda, que firmemos el borrador a Hacienda le viene muy bien, porque sabe muy deprisa con el dinero que cuenta, que tiene que devolver y son sus cálculos. Entonces, lo primero es no firmar el borrador, sí pedirlo porque sobre esos datos que ha calculado Hacienda es sobre los que haremos la declaración de la renta y entonces, o bien con los impresos que siguen vendiendo en las delegaciones o en los estancos que se rellenan a boli, como toda la vida, o con el programa padre este que nos podemos bajar gratuitamente de la página de la Agencia Española Tributaria, de AEAT, rellenar todos los datos normales de nuestra declaración y luego buscar una casilla en la que se puede poner la cantidad que reclamamos al Estado que nos devuelva para que no lo destine a gasto militar. Esa casilla, por ejemplo, este año, es la casilla número 751 que está en la página 14 de la declaración. Entonces, en esa casilla, el concepto que pone Hacienda en su papel y ponemos, pues, en el caso de lo que estoy hablando yo, sería por objeción fiscal al gasto militar y en las campañas nuevas que se están planteando con otros temas es por desobediencia económica, pero bueno, de eso se hablarán a continuación, ¿vale? Cuando yo acabo de hacer eso, he concluido toda la declaración, le doy a imprimir y la presento en la delegación de Hacienda o en el banco, donde la presente siempre. Y, para que quede claro que no estamos defraudando Hacienda ni intentando escaquearnos ni no pagar, siempre adjuntamos un escrito, una carta, dirigido al delegado o la delegada de Hacienda de nuestra comunidad o de nuestra provincia, en la que explicamos que nuestro objetivo es de traer un dinero del presupuesto general destinado al gasto militar y que ese dinero lo hemos destinado a otro proyecto que consideramos de mayor interés social. Ese proyecto puede ser desde un colectivo de nuestro barrio, de nuestro pueblo, a un proyecto internacional de colaboración, una ONG, algún medio de comunicación como es el periódico Diagonal, algún sindicato, etcétera, que se están financiando con el dinero obtenido de la objeción fiscal, ¿vale? Adjuntamos el comprobante de haber hecho el pago y todo eso lo metemos en el sobre que entregamos en Hacienda. Hasta ahí, y no me voy a extender más, es técnicamente cómo se hace la objeción fiscal.